¿Cuál es su nombre? José Luis Calderón Santillano. ¿Edad? 42 años. ¿Cómo le dicen? El primo. ¿Cuál es su domicilio? Salvador Vega 604. ¿De dónde es originario? Zapoco, en Jalisco. ¿Usted a qué se dedica? Soy sicario. ¿Quién es su jefe inmediato? El padre. ¿Quién es el jefe del padre? El Mencho. ¿Mencho qué? Mencho Valencia. ¿De los Valencia? Sí. ¿Quién es el jefe de Colima? El padre. ¿Quién más? La vaca. ¿El padre y la vaca son los jefes de Colima? Así es. ¿El padre cuántos sicarios tiene a su mano? Treinta sicarios. ¿Y la vaca? Quince. ¿Tú del grupo de quién eres? Del padre. Ok. ¿Quién les paga la nómina? El Mencho. ¿Mencho? Ok. ¿Qué autoridades están metidos con ustedes? Negros y Estado. ¿Quiénes son los negros? Los estatales. ¿Y los blancos? Los del Estado. ¿Quién más? Y de unos que otros azules. ¿Azules? ¿Quiénes son los azules? Los municipales. ¿Los municipales? Ok. ¿La lista de contactos que tenías en tu teléfono con toda la policía, de quiénes son ellos? Son unos judiciales y unos negros. ¿Todos ellos están adentro contigo? Así es. ¿Tú a qué cártel perteneces? Al del... Al nuevo cártel de... ¿Cómo le llaman? De Jalisco. Al nuevo cártel de Jalisco. ¿Eh? ¿Y por qué no te sabes ni el nombre del cártel o qué? Es que el padre es el que se encarga de eso. Yo casi no le pregunto. Ok. Bueno, a ver, ¿qué hechorías han hecho ustedes? Homicidios. ¿Cuáles? Que se acuerden. M. Diegues 1. ¿Eh? En la M. Diegues 1, en un vehículo. ¿Ahí? ¿Por qué lo mataron? También por inconveniencia del padre. ¿Cuál otro? Rey Colimán. ¿Qué pasó ahí? También un muerto ahí. La M. Diegues 1, en un vehículo. ¿Qué otro? Otro homicidio. Ok. ¿Qué otra actividad tienen ustedes? Venta de droga. ¿Cuántos puntos de venta tienen? Todo el estado. ¿Cómo cuántas tienditas son? En Colima, capital, unas... 100 tiendas, yo creo. ¿Y en qué otro lugar tienen? Colima, que le corresponde al señor Mencho Valencia. Es lo único. Colima, ¿no tienen manzanillo? Colima, ¿no tienen manzanillo? Otra persona por allá se encargan de eso. ¿Quién es? El... 8-5. El 85. ¿Dónde podemos encontrar a Mencho? Desconozco, señor. El 85. ¿Dónde puede estar? Igual. ¿No tienen casa en Colima? No. ¿Manzanillo? No, para nada. Ok. ¿Quién mató al exgobernador? Nosotros. ¿Quién lo mató? Órdenes del padre. El grupo del padre. ¿Quién lo ejecutó? La gente de él, el... gente de que traiga un grupo especial para eso. ¿Cómo le dicen? Es el grupo del Balín. ¿Del Balín? ¿Dónde está el Balín ahorita? Pues no estaban en las casas. ¿Cuántas gentes tiene el Balín? Tienen 10. ¿10? ¿Y por qué dicen que es un grupo especial? Se reparten en tres grupos. Ajá. Uno a una cosa, otro a otra y otro a otra. ¿Y por qué mataron al exgobernador? Por... Por alguna, este... Inconvenencia del padre, no sé qué. ¿En qué quedarían mal? ¿Estaba metido el exgobernador en el... en el narcotráfico? Afirma. ¿Sí? ¿Debía algo el exgobernador? ¿Qué debía? No sé qué, ah, porque el señor no nos avisa, nomás está la orden. ¿Qué más tienes que decir? ¿Qué otra cosa han hecho? No, pues eso nomás, distribuemos droga, cobramos. ¿Cuántos casos de seguridad tienen? Cuatro. ¿Cuatro? Ok. ¿De quiénes les cobran piso? No, no se cobra piso. No. A ver, ¿quién se dedica al secuestro? La vaca. La vaca. ¿Cómo es que lo secuestra o qué? ¿Junto con la vaca o cómo le hacen? Sí. ¿Andan de policía secuestrando? Exactamente. ¿A quién ha secuestrado? Un carnesero y un paletero. ¿Cuántos le quitaron? Trescientos. Y trescientos. ¿A cada uno? Sí, señor. ¿Y qué le hace? ¿Corta dedos o qué? No, no los tratan más, nomás les cobran, pues sí. Sí les paga. Ok. ¿Quién más está metido de la policía? Hay muchos. ¿Quiénes? La anónima, la anónima la tiene el padre. No lo va a saber. Pero tú, usted se conozca, ¿quiénes son? No, yo no, está, de los estatales está el champón. Está uno que se llama Rubén, de los blancos. Hay varios, casi la mayoría son puros tropas. Díganme los nombres. Desconozco. Chapudos. Uno que le dicen el diente, el grandote, el... Comandantes no... No están adentro, se me hace. Ok. A ver, ¿cómo cuánto es la nómina mensual? ¿Cuánto se paga? Un millón y medio mensual. ¿De dónde sacan el dinero? Lo manda el patrón. ¿Quién es el patrón? Mencho Valencia. ¿De dónde lo manda el dinero? De Guadalajara. Ok. ¿No da lo suficiente la actividad del narcotráfico en Colina para pagar la...? De la droga no saca. La nómina, ¿no? ¿Cómo cuánto sacan con la droga? Pues la vaca saca como 400 semanales, pero la vaca, él es independiente, le ven de otras personas. Es la misma gente, pero como el encargado es el señor. ¿Paga a plaza la vaca o qué? No, está aliado a los socios, no paga plaza. ¿Quiénes son los socios? Del socio de Mencho Valencia, desconocido, por eso no paga plaza. ¿Tú tienes unas tiendas, no? Tres tiendas. ¿Tres tiendas? ¿Cuánto sacas? Alrededor de 20, 30 mil pesos semanales. Ok. ¿Quién más tiene tiendas? La vaca es el que se encarga de todo eso. O sea, ¿quién te dio esas tiendas a ti? La vaca. ¿La vaca? ¿Te la regaló o qué te dice? Sí, nomás tres me dio permiso de tener. Ok, ¿y la droga quién te la da? El padre. El padre, ¿qué tanto te tira a la semana? Entre cantidad de 20, 30 mil pesos es lo que se vende. A veces se vende menos. ¿Cantidad de droga? Droga, pues un pedazo de frío, un pedazo de soda. ¿Cuánto es un pedazo? Se le saca al pedazo de frío, 16 mil. Al pedazo de soda, nueve mil, diez mil. Ok, ¿tú preparas la droga? Me la dan hecha en bolsa. ¿Bolseada? Sí, señor. ¿De dónde la preparan? ¿Cómo? ¿En dónde preparan? ¿Dónde la bolsean? Ahí en Colima. ¿En Colima? ¿En qué punto? En las oficinas del padre. ¿Los que ya se fueron a reventar? Exactamente. ¿No hay más? No, yo, fueron todas esas. Muy bien. Vale. ¿Qué?